¡Suscríbete al canal! Estamos viendo a las 2 de la tarde, así es, ahí está. Así es que, damas y caballeros, señores del jurado, prepárense por favor porque la siguiente etapa hay que calificarla con gran precisión. Tienen que verlas a todas ellas. Damas y caballeros, ¿qué creen? ¡Sí! Ok, va de nuez. ¡Ya! ¡Qué dice el público! ¡Sí! 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 Indícame en cabina. Ok. Oigan, qué gusto. También va llegando mi amigo Andrés Lara de Burritas y Quesadillas, doña Carlota. Gracias por acompañarnos. ¿Quién? Ok. ¡Damas y caballeros, ¿qué creen? No, no, no. Tienen que contestar, ¿qué? ¡Damas y caballeros, ¿qué creen? ¡Sí! Que sigue la etapa en traje de baño. ¡Adelante, por favor! ¡Suscríbete al canal! 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 Tu cabeza en mi obra Quiero yo tener Siempre agariciame Si me quieres Quiero tener tus labios Demuestra que me quieres Un beso tuyo Ni nada De dudas no sacará Ahí viene la plaga Me gusta bailar Ahí viene la plaga Me gusta bailar Y cuando estoy rocarroleado Ser la reina del lugar Mis gentes me dijeron Ya no bailes rock and roll Si te metes con la plaga Tu domingo se te va Ahí viene la plaga Me gusta bailar Y cuando estoy rocarroleado Soy la reina del lugar Ahí viene la plaga 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 Oh, ahí viene la plaga Oh, 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 oh Oh, 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 oh Muchas gracias Muchas gracias Quizás no sientas lo que yo sentí Tal vez no hay lágrimas ni miedos Tal vez no piensas ni un momento en mí Tal vez haya alguien en tus sueños ¿Dónde está el amor? ¿Dónde está tu corazón? Te necesito llamada y si no andas yo Y es que al pensarte ¿Dónde me hace mal, mal? Si tú no estás Dame una razón Para no morir Lento Dime qué debo hacer para olvidar Que alguien me escuche en el cielo ¿Dónde está tan roto yo? ¿Dónde está tu corazón? ¿Dónde le digo que es un juego? ¿Dónde está el ayer? ¿Dónde está el amor? ¿Dónde está tu corazón? Si a la gente yo amé, no, no, no Y lentamente se me va a la fe Si tú no estás, también da razón Para no morir Lento Lento Soplaba el viento a nuestro favor Y tocábamos el cielo Mira mis ojos y dime si es verdad Que nuestro amor llegó al final ¿Dónde está el ayer? ¿Dónde está el amor? ¿Dónde está tu corazón? No te pareces nada a quien yo me... No, no, no Y lentamente se me va a la fe Si tú no estás, dale una razón Para no morir Lento 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 ¿Dónde está el ayer? No te pareces nada a quien yo me... No, no, no Y lentamente se me va a la fe Si tú no estás, dale una razón Si tú no estás, dame una razón Para no morir Lento Lento Si tú no estás, dame una razón Muchísimas gracias Muchas gracias 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 No te quiero y no te quiero nada Tu boca se queda en silencio Tus ojos ya no me iluminan No me causas ansiedad Sé muy bien Que tu vida ya no es la misma Que ya no puedes olvidarme Que yo me convertí en tu vida En un recuerdo y nada más Para mí fue solo un juego Que intentaste ganar Ahora el premio te lo voy a hacer pagar No te das cuenta que el tiempo Entre tú y yo se acabó Ya no me mires así Voy a decirte que no Que está prohibido 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 Quererme No te arrodilles No pidas Que regrese otra vez Hazme un favor Por tu bien Sé que no vas a perder Que está prohibido 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 Quererme Prohibido Quererme Prohibido Oh no Si me voy No te digo nada Nunca no me quites sueño Nunca no llamo Que decirte Tengo ganas de soñar Sé muy bien Que llamas si quieres hablarme Entiende que no soy tu misma Que yo antes de que me digas Que yo creo Que yo creo Que es verdad Para ti Pues solo juego No me quites las de ganar Y ahora el premio Te lo voy a hacer pagar No te das cuenta Que el tiempo entre tú y yo se acabó Ya no me tires así Voy a decirte que no Que está prohibido 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 Quererme No te das cuenta que el tiempo entre tú y yo se acabó Ya no te das cuenta que el tiempo entre tú y yo se acabó Ya no me tires así Voy a decirte que no Que está prohibido 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 Quererme Oh no Prohibido Quererme Yeah yeah Prohibido Quererme Yeah yeah Muchas gracias Muchas gracias